Pedro Sánchez se propone aguantar hasta el final de la legislatura para lo que hace falta acuerdo que permita aprobar las cuentas del 2019. Los cambios políticos se han sucedido desde que se presentara una moción de censura a Mariano Rajoy y se desalojara el PP del poder. El año recién comenzado estará marcado por las elecciones y la posible irrupción de Vox a la que el último sondeo de Sigma 2 para el mundo vaticina 43 escaños de forma que se establecerá un interesante pulso entre la izquierda y el centro-derecha. En Lanzarote también se espera por resolver las llamadas confluencias electorales para saber si Gladys Acuña se decanta por la lista parlamentaria de Coalición Canaria o defiende al bloque de izquierdas a través de las siglas de Nueva Canarias con el objetivo de restarle poder a Coalición Canaria. Lo que pueda ocurrir con Podemos o Somos si deciden unir sus fuerzas o la irrupción de la agrupación socialista de Lanzarote también marcarán el devenir político que como novedad presentará dos urnas para elegir a los representantes parlamentarios al aceptarse la llamada lista regional. ¡Gracias!